Hola amigos, hoy estamos con nuestro querido Pepe Gordon. Nuestro querido Pepe Gordon, poeta, locutor, escritor, científico, todo y mucho más. Mi maestro, amigo, la verdad muchas gracias Pepe por esta entrevista. La verdad estoy muy contento de conversar siempre contigo querida May. Pues Pepe con la novedad de que Silvia Singer hizo la museografía del Banco de México que está a un costado del Palacio de Bellas Artes. Ella es la directora del MIDE y que a ti te tocó hacer la remodelación de la bóveda de este banco. Qué interesante. Sí, sí, sí querida May, mira, resulta que más bien Silvia Singer nos pidió a Luis Cabrera y a mí que trabajáramos en un proyecto conjunto para hacer de la bóveda del Banco de México un espacio visual narrativo animado de manera prodigiosa en donde hacemos que las paredes se vean como una especie de mural que habla, un mural del siglo XXI, un mural que tiene imágenes en movimiento hermosamente animadas y que cuenta la historia de lo que quiere decir la confianza colectiva en los instrumentos de intercambio comercial y económico, y que esa es la responsabilidad principal de un banco central, en este caso del Banco de México. Y entonces en una experiencia inmersiva de ocho minutos, las paredes de la bóveda empiezan a tener movimiento, empiezan a hablar, tienen música, y estamos prácticamente ante lo que podríamos bien llamar un mural del siglo XXI, con narrativas de vanguardia, una experiencia inmersiva en donde entras a esa sala, a esa bóveda, todo está a oscuras y de repente en las paredes se empiezan a proyectar imágenes que nos hablan de la necesidad profunda de crear un nosotros, de establecer un diálogo que permite intercambios comerciales, que permite entender lo que es el dinero desde la antigüedad hasta nuestros días, y que simple y sencillamente se remite a una sola palabra, viajar al corazón de la confianza. ¡Qué impresionante! Dime, el dinero es un tema delicado, a veces tabú. ¿Cómo supiste o cómo pensaste cuál ha sido este concepto que te permitió resolver este tabú? Es que lo que pasa es que efectivamente cuando el dinero se busca nada más por sí mismo, se vuelve un fetiche, se vuelve un fetiche y un fin en sí mismo, cuando el dinero, como lo plantea muy bien Yuval Harari, es un instrumento de imaginación colectiva que nos permite intercambiar bienes que de otra manera serían muy difíciles de intercambiar, ¿no? Porque imagínate que uno llegara con un saco de maíz y otro llegara con un saco de frijoles, y simple y sencillamente a través de un lenguaje simbólico, que es el dinero, vamos entonces pudiendo potenciar las empresas y actividades colectivas para crear hospitales, para crear universidades, para crear empresas, para detonar nuevas ideas que solamente se pueden hacer a través del lenguaje de la confianza que representa el dinero. Y entonces es por eso que lo tocamos precisamente como eso, como estos impulsos que incluso hoy en día ya son electrónicos, ¿no? En donde el valor intrínseco del dinero no está representado en el papel, está ahí por supuesto, pero ya se ha vuelto un pulso electrónico que permite que intercambiemos bienes y servicios de una manera global como jamás hubiéramos imaginado. Entonces se cuenta esta historia que es muy hermosa y que además empieza en algo que, en la experiencia que tenemos en la bóveda, es como una experiencia iniciática, porque al entrar a ese espacio que está en el corazón mismo de la Ciudad de México, en el corazón de una ciudad que en un tiempo, en ese lugar, pues estamos hablando prácticamente de un mundo acuático, tenemos esa sensación en las paredes, dándonos la idea de que estamos en medio de ajolotes, en medio de peces, en medio de la bóveda misma del Banco de México, descubriendo el secreto de que es en el silencio y en la confianza que tenemos el uno en el otro, que realmente podemos hablar del dinero como detonador de proyectos para el bien común y esto es muy importante. Y de esta manera creo que podemos remontar esta terrible propuesta en la que el dinero a veces se ha vuelto un fin en sí mismo y cuando esto ocurre, entonces, bueno, estamos en problemas porque ya no representa ese valor de intercambio que tiene que ver con el bien común, sino nada más se busca como un fin en sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, contamos esta historia, esta historia de cómo los bancos centrales están tratando de proteger precisamente que ese valor simbólico que está representado en el dinero corresponda a la productividad y a la creatividad de una sociedad. Como bien lo sabes, querida May, me acuerdo muy bien de estas imágenes anteriores a la Segunda Guerra Mundial en donde en Alemania, por ejemplo, el dinero que estaba representado simbólicamente en billetes se volvió simplemente papel y entonces tenían que llevar carretadas de papel porque no valían nada, porque se había perdido la confianza colectiva. Entonces esto es importante, saber que tenemos instrumentos para proteger y cuidar de esa confianza que es, digámoslo así, el pegamento invisible de una sociedad. Es lo que nos conecta también. ¿Cómo es que nos conecta? Porque el dinero de por sí nos conecta porque lo intercambiamos. Exactamente, se vuelve un lenguaje, un lenguaje que facilita nuestras transacciones, ¿no? Y que se basa en la confianza. Fíjate que hay una historia muy interesante que sucede hace muchos años en la isla de Yap, en Oceanía, en donde se tenían entonces grandes piedras que se ubicaban en lugares muy lejanos a la isla y a las que se les otorgaba un gran valor, unas rocas maravillosas con un agujero en medio que se llamaban raíz. Y entonces se tenía que ir a cientos de kilómetros de la isla en embarcaciones para traer esas rocas que solamente aparecían en esas islas aledañas. Y entonces cuando se traían, esto se planteaba como un instrumento de intercambio. Pero en una ocasión hay una tormenta terrible y cuando ya se está prácticamente llegando a la isla de Yap, en Oceanía, resulta que se cae, se empieza a mover la balsa, está a punto de hundirse y entonces tienen que tirar el lastre y tienen que tirar el valioso ray. Y entonces ven cómo se asienta en el fondo del agua. Pero como varios atestiguaron que eso había pasado y que el ray estaba ahí, el ray estaba resguardado. Y entonces simple y sencillamente con la palabra de que esa moneda simbólica existía, se tuvo la confianza para seguir haciendo interacciones en la isla. Entonces hoy en día ya no tenemos que tener esas piedras de ese tamaño, ya incluso estamos hablando de pulsos electrónicos. Tú tocas un botón acá y entonces hay un bien que te va a regresar simple y sencillamente porque todo está basado en impulsos y registros contables que son fidedignos porque si se pierde esta fidelidad a lo que está ahí asentado, pues entonces podría haber algo que simple y sencillamente se vuelve caótico. Pero en realidad detrás de lo que está pasando hoy en día en estos pulsos electrónicos está esa sensación de confianza de que el ray existe, de que esa riqueza, aunque esté en el fondo del mar, todos somos testigos de que existe ahí y entonces otorgamos la confianza de que está ahí en el fondo del mar, diríamos en la bóveda del fondo del mar, donde se guardan y se resguardan las riquezas. Y ahora estos son pactos cada vez más que tienen que ver con impulsos electrónicos que hay que resguardar con mucho cuidado, con mucha atención, pensando siempre en el bien común, en cómo se detonan proyectos para el bien común. Y lo que me parece muy hermoso es que en esta experiencia, que por cierto pueden ir en estas vacaciones al Museo del Banco de México, que está situado a un costado de Bellas Artes, y simple y sencillamente poder buscar en internet las palabras Museo del Banco de México, boletos. Es gratuito, es gratuito. Nada más uno tiene que hacer una cita y le mandan su boleto, automáticamente es muy sencillo y entonces incluso con un celular y un código bidimensional o una impresión, uno se presenta en el día y la hora que uno eligió y entonces puede visitar el Museo del Banco de México, que además tiene muchas otras experiencias, tiene el resguardo de algunas monedas antiguas. En fin, nos vamos dando cuenta de cómo se ha jugado históricamente el valor del dinero, los billetes que primeramente se emitieron en México, cómo se cuidan los billetes actualmente, cómo se realizan, cuál es el arte que está detrás de ello. Y una de las experiencias centrales es esta experiencia inmersiva dentro de la bóveda del Museo del Banco de México, en donde estamos tratando de hacer narrativas de vanguardia, porque tú sabes, con mi querido amigo Luis Cabrera, hacemos un trabajo en equipo, dirigimos conjuntamente este proyecto y otros proyectos que están disparándose hacia narrativas de vanguardia del siglo XXI. Tenemos también un proyecto muy interesante que estamos realizando que se llama Colisionador de Ideas, en donde de lo que se trata es que también en espacios inmersivos, 360 grados, tú te volteas y ves las paredes, ves los techos y te están rodeando imágenes hermosamente animadas, musicalizadas, con arte mexicano, con arte desarrollado por nosotros mismos, con todo un gran equipo de trabajo y lo que hacemos es colisionar impulsos de inteligencia y creatividad que vienen tanto de la ciencia como desde el arte para hacernos ver cuáles son algunas de las ideas que si se visibilizan nos permitirán transitar por el siglo XXI con nuevos proyectos que hagan burbujear la imaginación de niñas, niños, jóvenes, tomadores de decisiones, que porque a veces las ideas están ahí, ya están ahí, los conocimientos científicos están ahí, la sensibilidad que nos trae el arte está ahí, pero si no la visibilizamos no la podemos utilizar para el bien común. Entonces lo que estamos tratando de crear con este proyecto es una sociedad de imaginación y conocimiento a la que invitamos a la gente que quiera contactarse con nosotros para que se vuelvan aliados de este proyecto, para que apoyemos e impulsemos estas cápsulas, estos episodios audiovisuales que van a estar en los museos mexicanos más importantes, van a estrenarse en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, pero lo más importante es que también van a estar presentes en pueblitos, en escuelas secundarias públicas, en donde a mí me emociona profundamente que sin que tengamos que tener espacios muy sofisticados como los de los museos, simplemente en una sábana con un proyector las niñas y niños puedan abrirse a ideas del siglo XXI que serán importantísimas para cambiar un poco la mentalidad que tenemos. Fíjate que Sam Pitroda, que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India, decía que el problema que tenemos es que contamos con una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. entonces es importantísimo como nunca el poder actualizar nuestra imagen de lo que es nuestro potencial, lo que es el potencial del cerebro, lo que es el potencial de la ciencia, la tecnología, el arte, para abrirnos la mirada. Pues esto es maravilloso porque la idea del colisionador es colisionar distintos conceptos. Así es. En este caso, probablemente, tú utilizas el arte y la ciencia muchas veces, ¿no? Así es. Que la ciencia es un arte y el arte es una ciencia, ¿no? Así es, fíjate que Edgar Keret, precisamente cuando vio el primer episodio del colisionador de ideas, en donde se encuentran el pensamiento del biólogo Antonio Lascano y Gabriel García Márquez en un episodio que se llama El coronavirus y el virus del olvido. Edgar Keret me estaba comentando el valor profundo de esta idea y justamente lo que tú dices, que lo que están, lo que tienen en común ciencia y arte es que las recorre la imaginación, pero la imaginación no como algo que es nada más un ornato, sino como la sustancia misma de la inteligencia que se expresa tanto en el arte como en la ciencia. No es algo fantasioso, es verdaderamente la capacidad de la inteligencia humana de abrir la mirada y de descubrir nuevos mundos precisamente porque tenemos la capacidad de imaginarlos. Entonces, la imaginación no se vuelve algo que uno dice, bueno, eso es algo que podría uno nada más inventar, pero que no existe en la realidad. No, es el sustrato mismo de la realidad. La naturaleza misma tiene una imaginación fantástica. A mí nunca se me olvida cómo eso lo pudo describir desde el mundo del arte Francisco Toledo, planteando la zoología fantástica que ya existe en la naturaleza, en donde en los ríos de Juchitán tiene especies que pueden tener ojos que ven para arriba y ojos que ven para abajo mientras van de alguna manera moviéndose en el río y qué decir de la ciencia que descubre también cómo hay formas en la naturaleza que son verdaderamente maravillosas, ¿no? Y que están allí invitándonos a descifrarlas. El descubrir que, por ejemplo, las galaxias, simplemente un dato que tiene que ver con ciencia y que nos habla de la profunda imaginación que hay en la naturaleza es el siguiente. Si concebimos cuántas galaxias está hecho el universo, sabemos que hay más de 100 mil millones de galaxias en el universo y en cada galaxia hay más de 100 mil millones de estrellas y lo interesante es que nuestro cerebro tiene más de 100 mil millones de neuronas. Esto es como tener una galaxia en el cerebro. Imagínate la imaginación que está ahí en la naturaleza para empaquetar toda una galaxia dentro de nuestro cerebro en una cosa que está limitada la caja craneal y de repente ahí existen una serie de combinaciones entre las 100 mil millones de neuronas que nos da un número mayor al de átomos que existen en todo el universo. Ese es un poder organizativo maravilloso de imaginación, de creatividad, de diseño para empaquetar todo este universo dentro de nuestro cerebro y el problema es que no lo hemos explorado y entonces bueno de lo que tratan estos episodios narrativos, estas experiencias inmersivas que se van a dar en museos pero también van a circular en televisión, próximamente también estarán en redes sociales y de lo que se trata entonces es de ver que esa imaginación es el sustrato mismo de la realidad y tenemos que aprovecharlo. Cuando yo veo a veces estas formas tan hermosas que existen en la naturaleza estamos hablando prácticamente de que tenemos un museo vivo ante nuestros ojos y el problema es que hemos perdido capacidad de asombro para apreciarlo. Tan hemos perdido esa capacidad de asombro que de repente tienen que venir grandes escritores como Elías Canetti para recordarnos que sólo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. Sólo por los colores que es esa magia de que exista el rojo de que exista el amarillo de que exista el verde de que exista un árbol ese asombro y ese conocimiento del universo y de la naturaleza que tenemos alrededor es precisamente lo que abre nuevos caminos de ciencia de tecnología que nos llevan a computación a un poder de cómputo maravilloso que es el cómputo cuántico y sobre todo a descubrir que podemos combatir los virus como lo planteamos en el primer episodio que se llama el coronavirus y el virus del olvido en donde presentamos un laboratorio de colisionador de ideas de encuentro de ideas para que saquen chispas y se generen nuevas ideas y aparece macondo recordándonos que precisamente lo que hemos olvidado fundamentalmente es la memoria de nosotros mismos y del otro fíjate que García Márquez en el libro 100 años de soledad hablaba de algo muy importante de una especie de pandemia del insomnio del olvido y esto ocurría en el pueblo de macondo y en el pueblo de macondo entonces resulta que se empiezan a olvidar los nombres de las cosas y cuando se olvidan los nombres de las cosas entonces como vacuna le tienen que poner con hisopos llenos de tinta a un florero la palabra flor y a los diferentes objetos para que no se nos olviden pero esta vacuna no funciona y se nos empiezan a olvidar también incluso las funciones de las cosas y entonces García Márquez con cierto humor e ironía nos dice que entonces se tenían que poner por ejemplo letreros en las vacas que decían esto es una vaca y en las madrugadas se les ordeña y en esa leche caliente se pone café y así es como tenemos café con leche y entonces pero resulta que ni siquiera estos letreros de recordatorios nos sirven esta vacuna tampoco funciona y se nos van borrando los límites y contornos de nuestro cuerpo y de nuestra misma identidad y tal vez lo que García Márquez nos está recordando es que hay un virus tal vez igual de pernicioso o más que el coronavirus que el COVID-19 que es el virus del olvido de lo que somos de nuestro potencial y el arte entonces nos trae la luz de la memoria la luz de la memoria que nos vuelve a recordar quienes somos una galaxia una galaxia en el cerebro y que cuando usamos bien esa galaxia tenemos vacunas que se pudieron generar en menos de un año cuando antes tardaban en realizarse y elaborarse de 10 a 15 años ahí está el potencial de lo que es nuestro cerebro si lo sabemos usar para el bien común es que increíble esta idea de olvidar de olvidar a veces nuestra identidad si extrapolando eso a la identidad judía Pepe ¿crees que de alguna manera hemos olvidado un poco cuál es nuestra identidad? fíjate que es una pregunta muy hermosa porque estamos hechos de varias capas de identidades y todas esas capas deben de respetarse porque ahí está una memoria una experiencia un legado que se tiene que volver vivo pero para que se vuelva vivo tienes que saber de dónde partes y eso tiene que ver con un respeto a tu historia a tu cultura a tu identidad entonces no podemos perder esa capa de nuestra memoria de nuestra identidad de la cultura judía a quienes vivimos dentro de ese espacio y ese territorio pero no olvidar que esas capas a la larga nos conectan también con una capa fundamental que es el bien común que compartimos con cualquier cultura y esto me parece fundamental fíjate que cuando y esto lo abre la literatura cuando tú lees a un buen novelista israelí te das cuenta de que se abre la capa de la cultura israelí pero también se abre la capa de cultura universal de deseos esperanzas y pesadillas que tenemos en todas las culturas Bachevis Singer lo decía muy claramente habla de tu aldea y serás universal respeta tu memoria y serás universal y eso además nos permite entender y abrirnos a las otras culturas y entendernos con distintas culturas de manera íntima profunda comprometida me acuerdo que cuando se tradujo a Juan Rulfo al chino leí con mucho interés la noticia y la nota decía que había algunas experiencias de algunos lectores al leer Pedro Páramo o al leer El Llano en Llamas y cuando me asomo a ver cuáles son sus opiniones qué es lo que decían los chinos decían pero claro es que Rulfo es chino y eso es lo que nos pasa con la cultura que nos permite atravesar las diferentes capas para ver que en el fondo todos tenemos las mismas ilusiones las mismas esperanzas los mismos sueños los mismos deseos y esto es muy importante porque tenemos que aprender a imaginarnos unos a otros Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo y ese es el problema que vivimos en nuestra sociedad la invitación es ir más allá de algo que bien podríamos llamar así se denomina el sesgo de la confirmación el sesgo de la confirmación que es un sesgo que creo que puedo ilustrar con un meme que en alguna ocasión vi que me parece muy interesante hay un papá que está frente a la computadora y el hijo está detrás de mi papá dice pero papá todo lo que estás leyendo son noticias falsas y entonces el papá le dice pero cómo pueden ser noticias falsas si concuerdan con mi opinión y ese es el problema empezamos a encerrarnos en cajitas en donde nada más nos escuchamos a nosotros mismos y a los que tienen las mismas opiniones que nosotros y no tenemos la empatía para tratar de imaginar cómo vive el otro cómo ha sido diferente su historia y cómo podríamos descubrir puntos de contacto y cuando se me pregunta oye pero cómo entonces romper estos círculos viciosos estos sesgos en donde incluso tenemos empatías selectivas porque uno dice bueno pues la respuesta es la empatía sí muy bien claro la empatía es ponerse en la piel del otro pero hay estudios de Jan de Seti en la universidad de Chicago que por ejemplo muestran que cuando les pones fotografías de personas que están sufriendo a otras personas que están teniendo aparatos de resonancia magnética funcional para medir lo que está pasando en el cerebro resulta que cuando tienes personas que son similares a tu cultura que se parecen a ti tienes empatía pero cuando te ponen personas que son de otras culturas y de otras regiones se empieza a perder la empatía o sea si tú tienes un caucásico que vea un caucásico pues ahí hay empatía los que se te parecen a ti tú sí tienes empatía y te pones poner en la piel del otro pero el problema es ponernos en la piel de que los que no son para nada parecidos a nosotros y entonces necesitamos también algo que se llama empatía cognitiva no tan solo empatía emocional yo encuentro que el arte es uno de los mejores instrumentos para crear esta empatía la educación el tratar de abrirnos la mirada para entender lo que está detrás de las apariencias porque las apariencias engañan muchas veces uno podría pensar no con esta persona no me voy a llevar porque míralo como me está mirando y no nos damos cuenta que esa mirada surge de una cultura en donde sí se expresa la calidez que se expresa de una manera distinta a la nuestra y te voy a contar que hay una experiencia que a mí me parece muy importante que nos da precisamente quien fuera el maestro del filósofo Levinas y de Elie Wiesel este maestro era llamado un Mozart del Talmud porque tenía una memoria maravillosa él se llamaba Shushani Shushani Elie Wiesel lo describe en algunos de sus relatos y Shushani tenía una memoria prodigiosa la luz de la memoria de la que estamos hablando que es tan importante para ir más allá de estos olvidos terribles que tenemos de uno al otro y entonces resulta que él sabía más de 30 lenguas conocía de ciencia de matemáticas de arte conectaba todos los mundos posibles y él hablaba que para que el diálogo se herde para que realmente haya comunicación debemos de callarnos internamente por lo menos durante 30 segundos para escuchar al otro porque si no nada más vamos a estar escuchando las mismas opiniones que nosotros tenemos y vamos a tener lo que José Gorostiza llamaba islas de monólogos sin eco estamos nada más haciendo monólogos con nosotros mismos pero no estamos realmente tratando de entender lo que el otro nos dice entonces tenemos que bajarle por 30 segundos el volumen a nuestros pensamientos y en ese silencio dejarnos permear y ver lo que realmente nos está diciendo el otro sin esos sesgos de confirmación que nos hacen quedarnos en una cajita en donde todos nos confirmamos entre nuestro grupito que todos nosotros tenemos razón y que los otros no tienen la razón yo creo que es tiempo de romper estos sesgos de confirmación esto que en otras culturas ya se está llamando la grieta en Argentina fíjate que me decían que ese es uno de los grandes problemas que están viviendo la grieta cada quien está dentro del marco de las opiniones que tienen de su mundo sin poder dialogar con el otro y entender por un segundo que se siente estar en la piel de otra persona que ha vivido otra historia otros problemas y bueno debemos de imaginarlos vuelvo a repetir esta imagen de Carlos Fuentes que me parece importante destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo de manera inversa si de repente se abren las ventanas de la percepción vamos a descubrir una riqueza en el otro que no sabíamos pero para ello tenemos que ir más allá de las apariencias y la ciencia como nunca es un instrumento fundamental para ir más allá de las apariencias y el arte también es una experiencia fundamental para ir más allá de las apariencias el novelista Amosos decía que el arte nos permite ir penetrando las capas más profundas del pensamiento propio pero también del otro e ir descubriendo como si fuéramos excavadores arqueológicos como si hiciéramos una excavación arqueológica diferentes sustratos sustratos en donde de repente nos parecemos al otro y de repente en un sustrato más profundo somos iguales al otro y así vamos descubriendo diferentes capas en donde vamos explorando nuestra diversidad pero también aquello que tenemos en común lo que nos unifica lo que nos permite hacer comunidad porque creo que el siglo XXI no será siglo XXI si no respondemos a esta posibilidad de compartir la inteligencia y la imaginación creo que como nunca estamos hablando de poner en marcha inteligencia e imaginación colectiva donde no donde no da mi cerebro puede dar el cerebro del otro y esto se utiliza en ciencia gracias a eso hubo tal comunicación en distintos campos de la ciencia que México con Estados Unidos con Alemania con Francia todos los científicos estaban intercambiando información que hizo que la vacuna se desarrollara de una manera que antes no se podía imaginar cuando estamos haciendo un poema y queremos hacer un poema colectivo resulta que de repente a ti te sale una palabra que no está en mi vocabulario o que no se suele expresar en mi vocabulario entonces se ensancha el universo poético que tengo porque está complementado con tu imagen con tu historia con tus palabras y así vamos creando también poemas colectivos por eso el arte ha sido tan importante en estos días de encierro y de pandemia porque nos ha hecho descubrir lo que verdaderamente es la literatura y la poesía es una soledad acompañada y eso es algo que descubres cuando se abren las ventanas de la percepción querida Pepe si no fueras este divulgador poeta elocutor etcétera yo creo que serías profeta porque tocas unos conceptos la verdad y nos llevas a un mundo mágico de de ideas de arte de relaciones conceptos relaciones personajes yo creo Pepe que de verdad es un orgullo tenerte como amigo y tenerte en nuestra comunidad eso para mí es un gran orgullo el que compartamos esta imaginación y esta inteligencia conjuntamente querida May son varios años en donde tú estás precisamente haciendo eso comunidad de inteligencia y de imaginación poner en contacto ideas como nunca creo que eso es importante y tú sabes el valor de lo que quiere decir que cuando compartes una información que es valiosa para una comunidad decía Sam Pitroda este personaje del que te hablé que era fundador de las telecomunicaciones en la India algo muy interesante se suele plantear que la información tiene poder organizativo pero le daba una vuelta de tuerca compartir información esto es lo que tiene poder organizativo compartir información y daríamos también compartir imaginación pero hablando de la imaginación no como un ornato como el sustrato más profundo de un universo que ya de por sí es inconcebible lleno de imaginación pero que solamente apreciamos en niveles muy pequeños y tenemos que abrir la mirada para descubrir que el asombro debe de ser parte de nuestras vidas cada día que nos levantamos muchísimas gracias por eso ya me estás haciendo llorar de verdad te agradezco muchísimo todas esas maravillosas convivencias entre que traes a colación y te agradezco muchísimo esta entrevista para Enlace Judío no le agradecido soy yo de verdad muchas gracias por tu gran trabajo felicidades a ir a conocer la bóveda del Banco de México y este museo del Banco de México muy atentos acerca de MIDE de lo que vas a presentar del colisionador de ideas tanto en redes sociales y en todas partes y felicitarte también porque quieres hacer llegar eso a los a todos los los sustratos a todos los niveles yo creo que va a ser una maravilla para México y el mundo fíjate híjoles te voy a decir lo que más mira que interesante que dije la palabra híjoles me acuerdo que en una ocasión cuando yo estuve en Israel con mis padres fuimos al teatro en Yiddish y yo no yo no podía entender mucho entendía algo del Yiddish pero no tanto y estaban viendo una comedia en Yiddish y todos los viejitos veías pura cabecita blanca llena de cabellos ya con canas riéndose y entonces había una persona que estaba al lado de nosotros de mis padres y yo y él era judío mexicano y entonces estaba atacado de risa y se daba cuenta que yo entendía un poquito pero se volteó para mí golpeando su mano sobre la rodilla como un niño que estuviera volviendo a regresar a su infancia y me decía híjoles mano esto está mejor que cantinflas y cuando me dijo híjoles mano entendí que el alma mexicana estaba profundamente imbricada en su ser y eso es lo que creo que es hermoso de conocer lo que son las diferentes culturas que de alguna manera nos dejamos penetrar por el humor por el arte por la imaginación de este pueblo maravilloso que es México que nos ha abierto las puertas que ha hecho que tengamos una casa que respetamos y honramos entonces bueno este algo que que a mí me llena de emoción es precisamente esto último que tú dices cómo en escuelas secundarias públicas podemos llevar estas experiencias para que de verdad hagamos comunidad de inteligencia y de imaginación el que un niño una niña esté con su cerebro burbujeando con nuevas posibilidades eso es lo que más reta mi impulso imaginativo y mi corazón eso es justamente el sustrato de lo que estamos haciendo en estas narrativas de vanguardia querida y muchas muchas gracias gracias